La titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales Ibañez, inauguró el Centro Estratégico de Información Ministerial, que permite el acceso en tiempo real a las averiguaciones previas federales en cualquier parte del país y cuenta con candados para saber quién tuvo acceso a los expedientes y el control procesal de los mismos. En Quintana Roo, la delegada de la PGR, María López Urbina, no recibió a los medios de comunicación para explicar cómo funcionará este Centro de Información Ministerial para evitar ser cuestionada en otros temas. En cuanto a esta nueva instancia, de ahora en adelante las averiguaciones previas podrán ser consultadas electrónicamente por los titulares de la dependencia, pues también se inició el proceso de digitalización de cada uno de los expedientes. Actualmente existen 10.500 trámites ministeriales en esta base de datos llamada Programa Justicia Efectiva para Todos. Dicho centro fue construido con fondos de la Iniciativa Mérida y alberga una plataforma tecnológica a la que denominan Protagón, misma que estará conectada con las computadoras de los fiscales, quienes supervisarán que estén bien integradas las averiguaciones. Otro de los objetivos es desarrollar una nueva cultura organizacional al sustituir el uso del papel por documentos digitales en la integración de expedientes, usando tecnologías y comunicaciones digitales. También facilitará a la PGR la transición hacia el nuevo sistema de justicia oral al permitir la generación de una carpeta de investigación, grabaciones y otros elementos durante las audiencias. La operación del modelo ya es una realidad en las 32 delegaciones de la PGR, así como en nueve oficinas estratégicas centrales. Informo para Notivisión, Alejandro García.